Estamos continuando con los caminos rurales. Se hizo un plan de trabajo para hacer los caminos troncales. Hoy se está trabajando en el camino de la ruta provincial número 42, el llamado Camino Ancho Bragado, el cual se está haciendo un trabajo para poder acomodar y permitir que se pueda sacar la cosecha que se aproxima. También hemos tenido un par de reuniones con la sociedad rural, con internas nuestras, donde decidimos este año planificar de forma diferente lo que es la parte de caminos rurales, la cual se va a tomar con más continuidad lo que es caminos troncales o principales, que es donde más afecta a la gente de campo. La verdad que nosotros sabemos que tenemos que mejorar mucho, estamos trabajando mucho en eso y creo que este año sí vamos a poder lograr esa continuidad que se planteó. Nosotros hoy en día estamos trabajando con un tractor, con un disco y un rabasto. Estamos trabajando con tres motoniveladoras, las cuales hoy en el Camino Ancho Bragado están trabajando una motoniveladora y el tractor. Mañana se va a incorporar la segunda motoniveladora. Y el día jueves vamos a estar con la tercera motoniveladora en otros lugares de los caminos rurales, otros cuarteles. También se está trabajando mucho en conjunto con la delegación de Rawson para poner en marcha al fin la motoniveladora que estaba parada hace muchos años, lo que va a ayudar mucho a los cuarteles de esa delegación a mejorar los caminos rurales. También se presentó y estamos en un proyecto tanto con Hacienda como con Gobierno para realizar la compra de un tractor para poder darle también una solución a los cuarteles de la delegación de Castilla, con la cual va a ir acompañado de una pala de arrastre para realizar los caminos rurales. Nosotros creemos que más o menos en 20 días vamos a estar cumpliendo gran parte de esto. La misión está puesta en mejorar los caminos rurales. Una decisión desde el Intendente y el apoyo del Intendente. Gracias. 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 Gracias.